Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto Charles Leclerc, porque Charles Leclerc aprendió de la veteranía de Sebastián Fettel y bueno, el monegasco de la escudería Ferrari, destaca la cantidad de información que Fettel era capaz de dar a los ingenieros en el box y bueno, hablemos un poco de aquello la veteranía es un grado, esta temporada más allá de la capacidad que evidentemente tiene Charles Leclerc de mostrar su talento bueno, ya lo hizo con Alfa Romeo Sauber, tenía la asignatura de aprender a gestionar situaciones que van más allá de la capacidad de pilotar en esa materia Sebastián Fettel se convirtió en el mejor de todos los profesores que el monegasco pudo tener en la escudería Ferrari y es que en un equipo puntero deben dar puntos cada fin de semana del modo que sea deben usar toda su arma y eso es algo que solo puede darle la experiencia en esos casos bueno, en esos aspectos donde hay más asombroso de Leclerc hacia Sebastián Fettel y bueno, eso ha hecho saber el piloto monegasco en un acto de Autosport International que se ha celebrado estos días evento que también visitó el británico de McLaren Lando Norris y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao